Suene el instrumento, suene Dale Vamos, vamos Mónica Vamos, a ver un poquito esa orquesta Suene, suene, suene Migan, violan Vamos, vamos Vamos, ponzo Dale, dale Vamos, vamos con esa Dale todo el instrumento Allá faltan queso Dale, dale Esperá el 40p Vamos, ¿sí? Vamos, va Tienes besos, dale Y todos toquen ¡Vamos, va! ¡Vamos, va! ¡Vamos, va! ¡Vamos, va! ¡Vamos, va! ¡Más fuerte sentimiento! A ver, ¿cuál es también? Otro, otra misa, dale ¿No? ¿No con leche? ¡Vamos, va! ¡Vamos, va! ¡Vamos, va! ¡Vamos, va! ¡Vamos, va! 30.000 pesos. La doctora Mariela, de parte de ella, le mandamos un saludo, un beso, profesor, a todo el equipo, está informada, y es porque en WhatsApp todo lo que han hecho, todo lo que han hecho, todo lo que han colaborado, los padres, los docentes, a toda la institución. Es Juan Antonio Bómez, antes de que yo te transmito. Así que, muchos saludos a la señora ministra de Educación, la doctora Mariela. La doctora Mariela, de mi parte, me agradecida por el espacio, por eso, me alegro de cada una de las acciones que tengo que tener con la apreciación del arte y de cada uno de los espacios. Muchas gracias, muy buen día, y nos sigamos en el momento en el día de la patria. Gracias, gracias, Claudia. Vamos, llena la orquesta, el DOFA, DOFA. DOFA. Perfecto, vamos. DOFA. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!